Lo sentía adentro, perdón, aquí, como parte mía, pausamos ahí, luego dice, papá, si sin querer lo te fallé, perdóname, este y estos dos, ella la primera la tiene, ¿qué tal? A ver, por todo el tiempo quise ser igual que tú, igual que tú, con las manos siempre franca, dando amor, cuando se falta, con tu fuerza, tu entereza, tu alegría, tu tristeza, y empieza la música central ahora, ya de ahí para adelante ya tenemos todo, porque es una repetición de lo anterior, entonces ya nada más llegando al final vamos a hacer esto,